¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en la región? Todo lo que está ocurriendo en este momento en la región es llevar a los ciudadanos a una situación en la que las clases más desfavorecidas están muy cerca de los niveles de exclusión social y de pobreza. Todas las medidas que vienen del Gobierno de Rajoy y del Gobierno Monago inciden muy negativamente sobre las clases más desfavorecidas de la sociedad extremeña. El último ejemplo, el del canon del agua. No es posible que aquellos que tienen menor nivel de renta financien el déficit público de la Junta de Extremadura durante un año. Por tanto, el señor Monago tendrá que decidir, porque así se lo exigiremos en la Asamblea, con nuestras iniciativas, cambiar este sistema por otro sistema en el que quien tenga que financiar el déficit de la Junta de Extremadura sean las rentas más altas de esta región, sean, por ejemplo, las empresas, las grandes empresas eléctricas, cuyo Gobierno, amigo del señor Monago, el señor Rajoy, le ha hecho un gran favor condenando nuestro impuesto a las eléctricas a que sea pagado por los ciudadanos en lugar de por las eléctricas. Por tanto, ahí tiene otra vía para hacer ese ajuste del déficit público y no sobre los ciudadanos de menor renta. Esas iniciativas las llevaremos a la Asamblea para ser discutidas en el mes de septiembre, porque queremos defender a las familias de menor poder adquisitivo de esta región.